Para eliminar los problemas ocultos de los aparatos eléctricos y proteger la seguridad personal, debemos detectar regularmente la protección contra fugas. Haga clic en Absassin Smart. Haga clic en Gateways en la página de inicio. Haga clic en el lado derecho de un dispositivo de Gateway para acceder a la página de control. Haga clic en la sección central de la página de la Gateway para ver la interfaz de los parámetros. Haga clic en la autoinspección de fugas para realizar la prueba en la interfaz detalle. Haga clic en Detección automática. Configure la fecha y la hora automática de la autoinspección para realizar pruebas periódicas mensualmente. Haga clic en Iniciar para comenzar la prueba. Si el protector contra fugas está en condiciones normales de funcionamiento, se disparará inmediatamente. Si no hay disparo, significa que el protector de fugas falla y debemos reemplazarlo de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!